Y queremos esta noche aquí en Redmás Noticias conocer más detalles acerca de este Papa Móvil. Para eso hemos invitado a Keivan Rahmani, ingeniero jefe de General Motors de la región andina, y se encuentra con nosotros. Buenas noches. Gracias, Paula. Gracias por invitarme. Bueno, ya sabemos cositas, que estos van a ser tres Chevrolet Traverse que están adaptadas a estándares del Vaticano. Digamos que, en manera resumida, ¿cuáles son esos estándares que les pedía el Vaticano para que ustedes pudieran adaptar el carro? Bueno, el Vaticano te da una serie de estándares, y tú tienes que, lo primero que debes hacer con eso es ver qué vehículo de tu portafolio puede atender mejor a esos estándares. Son estándares, por ejemplo, de espacios para que el Papa pueda desplazarse hacia su asiento, las especificaciones de la silla central, especificaciones para las sillas de los arzobispos. En función de todo eso, nosotros hace ya aproximadamente tres meses decidimos hacerlo sobre la Chevrolet Traverse. Señor Rajmani, hay una cosa que es muy curiosa en esta elección, no en la elección de Chevrolet, sino en el diseño del carro. El papamóvil, créanlo ustedes o no, figura en el diccionario de la Real Academia. Y el diccionario de la Real Academia dice, vehículo acristalado y blindado que usa el Papa para desplazarse entre la multitud. Y este no va a ser blindado. ¿Cómo es la cosa? Es una muy buena pregunta. Mira, inicialmente los papamóviles en los años 80 fueron usados, tú sabes, por el atentado a Juan Pablo II. Entonces, en su momento decidieron acristalarlo todo. Pero cuando Papa Francisco fue designado hace un par de años, él es un papa que quiere estar muy en contacto con la gente. Entonces, él cambió el concepto que está registrado, como tú sabes, en el diccionario. Y de hecho, él te pide que tengas en los lados totalmente abierto para que él pueda estar en contacto con la gente. Hace dos años, poco más de dos años, cuando hicimos el papamóvil para Ecuador, también fue Chevrolet, lo hicimos sobre una D-Max. Y ahí fue cuando aprendimos de todas estas especificaciones que teníamos que cumplir. Y como te digo, el papamóvil del Papa Francisco es el primer papamóvil que no es totalmente cerrado en vidrio. Apenas tiene un vidrio en la parte delantera para protegerlo del viento. Es un parabrisas, de hecho, igual que con nuestros proveedores locales. Uno en la parte superior para protegerlo de la lluvia, pero en los costados es totalmente abierto. Apenas hay una baranda. Lastimosamente, nuestro país y sobre todo Bogotá está llena de huecos por todas partes. Imaginando que el Papa va de pie y saludando a sus perigreses, ¿qué pasa si hay un frenón? ¿El Papa va asegurado con un cinturón o de una barandita o algo? ¿Cómo es la cosa? Qué buena pregunta. Mira, no. El Papa siempre está parado. Ese es un punto muy importante para lo cual en la Traverse nos tocó hacer un piso adicional sobre el piso normal. Está más o menos a 25 centímetros. Y sobre ese piso pusimos una goma especial para que le ayude en ergonomía al Papa. Él casi nunca se sienta. Siempre está parado, pero tiene una baranda que está especificado por el Vaticano en la parte delantera, desde la cual él se sostiene todo el tiempo. Y saluda y cuando va hacia los costados, la baranda continúa hacia los lados. Entonces, está siempre sostenido. Incluso cuando va a alta velocidad del vehículo, desplazándose de un lugar donde están los feligreses, hacia otro, normalmente le protegen sus guardias. Tiene la Guardia Suiza. Y él está parado casi siempre. Después de los días que está el Papa acá en territorio colombiano, ¿qué se va a hacer con el carro? ¿Se va a un museo o lo van a utilizar otras personas de la iglesia? ¿Qué se hace con el auto? Bueno, en este caso nosotros vamos a donar el vehículo para la iglesia. La iglesia tiene algunos planes para el vehículo. De hecho, ahí me tomo el atrevimiento de decirlo, pero ellos dijeron en la mañana en la rueda de prensa que podría ser usado para otras visitas que el Papa tiene planeado en Latinoamérica. Entonces, básicamente el vehículo va a pasar a ser parte de la iglesia porque lo vamos a donar. Y lo pueden mover para otros países, para otras visitas. Lo han hecho en varios lados. Pero nosotros quisimos colaborar con esto. La gente está muy motivada en la empresa. Yo contaba hace poco a la gente que... La gente de la fábrica va después de su jornada de trabajo y quiere colaborar. O sea, ingeniero, puedo quedarme dos horas más trabajando en este carro porque es mucha fe que tenemos ahí. Por eso es que nosotros queremos también en ese sentido colaborar con el Santo Padre. Bueno, pues muy interesante. Queríamos conocer esos detalles. Así que le agradecemos al señor Keivan Rachman, ingeniero jefe de General Motors en la región andina, por venir a contarnos esos detallitos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.